AgroBio es una empresa que está muy implicada con el IMAX de Masí, entonces, porque entendemos que el objetivo, los objetivos finales, los retos finales, siempre deben ir precedidos de una buena investigación y un buen desarrollo. En este sentido, bueno, pues hablando un poquito de la zona de Almería, de nuestro entorno, vemos que hemos conseguido cosas muy importantes, como ha sido el tema del pimiento, el tema del tomate, ahora estamos trabajando mucho en pepino, también queremos hacerlo en calabacín, judía, etc. Entonces, el objetivo fundamental en estos momentos sigue siendo el mismo, es decir, buscar soluciones para el control de plagas o nuevas plagas o plagas más importantes. En este sentido, tenemos planteado un proyecto, un gran proyecto, que va encaminado a controlar la araña roja, que es un gran problema que está surgiendo, bueno, ha surgido estado siempre, pero ahora en estos momentos tiene más fuerza, más importancia. También lo estamos haciendo con el pulgón, que es un tema también pendiente, una asignatura pendiente, y también los ácaros, conseguir que los ácaros, poderlos hacer también, utilizarlos en invierno, igual con la misma eficacia que lo tenemos en el verano. José Antonio Santos Román, el director general de AgroBio, ahora mismo también tenemos un reto a medio plazo, pero igualmente importante, que se llama Residuo Cero. Sí, este es el reto más grande, es la mayor, ¿entiendes? Esto es algo que estamos trabajando mucha gente, es un reto fundamental, porque además viene bien exigido por parte de los consumidores. Los consumidores quieren eso de cero, 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 quieren cada vez productos más limpios, más seguros, quieren conocer cuál es el origen, cómo se han producido, en definitiva, la gente quiere saber mejor cómo es lo que come. Y en este aspecto es fundamental el trabajar en la línea del cero, cero, cero residuos. También existe la opción y el camino por recorrer en aquellos cultivos que no son estrictamente almerienses, en los que AgroBio también está trabajando intensamente. Efectivamente, estamos trabajando incluso en las dos direcciones, también en la biopolinización, como es el tema, por ejemplo, de fresas, frambuesas, árboles frutales, de tempranos, y también lo estamos haciendo en el control biológico un poquito cada vez más al aire libre. Es decir, por ejemplo, el tomate de industria, yo creo que le hemos conseguido ya una solución que está ahí, cada vez va mucho más, hay muchísimas miles de hectáreas, y bueno, es uno de los ejemplos y podemos citar otros más. Eran las palabras de José Antonio Santos Román, director general de AgroBio para Ser Agricultor.